Ya, muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a compartir, chicos. Ya, ahí se ve. Sí se ve, sí, sí me escuchan también. Ya está. Ya, chicos, comenzamos. Vamos con el, la memoria y el olvido. Ya, la memoria y el olvido, ya. A ver, vamos a ver. Un ratito, un ratito, que está un poco lenta, chicos. Ya, ahí se ve. Ahí sí se ve, sí. Sí, ya está. Muy bien, muy buenas noches. Comenzamos. Vamos a hablar acerca de la memoria y el olvido. La memoria es un proceso psíquico. Un proceso psíquico que se encarga de almacenar información, toda la información que nosotros podemos captar por los sentidos, lo capta y lo conserva. La memoria es el único proceso psíquico que se relaciona con la inteligencia. Sin memoria, tú no puedes resolver un examen de admisión. Las personas que van a rendir el examen, el día que les toque rendir un examen, y van a comenzar a acordarse de todas las respuestas del examen, es porque se consideran inteligentes. Y también la memoria se relaciona con el aprendizaje. ¿Ya? A ver, ya hablé. Espero que hayas escrito. La memoria se relaciona con la inteligencia. La memoria se relaciona con el aprendizaje. ¿Por qué nosotros realizamos todas las tareas que hacemos diariamente? Cepillarnos, bañarnos, caminar, comer, coger la cuchara, saludar, dormir, tender camas, etcétera. Todo eso lo hace la memoria. Si la memoria de nosotros estuviera alterada, o disminuida, o también desaparecida, no haríanos ninguna actividad humana. Imagínate, no caminarías, no hablarías, no realizarías ninguna actividad, porque gracias a la memoria nosotros podemos realizar porque las conservamos. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces, vamos con la clase de hoy día, chicos. Memoria y olvido. ¿Cuántas etapas tiene la memoria para yo poder tener una buena memoria? Tú, para que puedas captar las clases, para que tú puedas llegar a entender todo lo que estamos hablando en este momento, lo haces a través de las etapas. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las... ¿Cuáles son las... ¿La función de la memoria? ¿Cómo funciona la memoria? La memoria funciona primero. Tienes que... captar la imagen, captar el sonido, captar el color, captar la forma, captar el gusto, captar el olfato, captar el tacto, todo lo que puedes captar. Eso se memoriza. Si yo estoy comiendo algo, por primera vez, ya lo aprendí y lo voy a probar y ya lo tengo en mi memoria cada vez que el día que yo pide ese plato, me voy a acordar de la primera vez que comí. ¿Cómo se llama ese proceso que yo hago que todas las informaciones que yo capto por los sentidos se llama fijación? Repito, fijación. Es cuando ingresa por primera vez la información a tu cerebro. Cuando esta clase que yo estoy hablando, tú la estás captando. Porque tienes oídos y el oído está que capta mi voz. Me estás viendo por una imagen porque tienes ojos. Entonces, profesor, ¿qué pasaría si yo lo estoy mirando, yo lo estoy escuchando, pero no le estoy tomando atención? Porque te falta atención y concentración. ¿Quiénes son los únicos que memorizan más rápido? Son los que tienen atención y concentración. Si tú estás haciendo otra cosa en este momento que estás escuchando psicología, no se va a grabar en tu memoria. Si tú estás manoseando tu celular, no se está grabando esta clase. Si tú estás jugando con tu celular, no se está grabando esta clase. ¿Por qué? Porque la memoria necesita de motivación, atención, concentración, afectividad. Porque si yo me amo, me estimo, me valoro, pues entonces dejo de hacer muchas cosas. lo primero es el estudio para mí porque tengo que ingresar. ¿Por qué no ingresé yo la primera vez cuando postulé a Medicina a la universidad? ¿Por qué crees que no ingresé? Porque jugaba fútbol. Sábado y domingo me dedicaba a jugar fútbol. Lunes a viernes estudiaba y fracasé en el ingreso. Tuve que dejar el fútbol y postulé la segunda vez. Tampoco ingresé. ¿Y qué cosa me estaba faltando? Porque también pues me dedicaba a no repasar hasta que la tercera vez ingresé. ¿Por qué? Porque ya puse pues más atención y más concentración y me tuve que dar cuenta que yo tenía que ingresar. Así trabaja la memoria. ¿Estamos? ¿Perfecto? ¿Me estás entendiendo cómo es la fijación? ¿Me estás escuchando qué es la fijación? ¿Estás ahí? ¿Me estás entendiendo? Fijación. Si no hay fijación no hay. A memoria pues chico. A ver, yo para aprender a manejar carro ¿qué? ¿Por qué yo no he estado en una escuela de manejo? Porque yo no necesitaba escuela de manejo. Yo he aprendido a manejar el carro solamente viendo a mi hermano. porque él tenía la camioneta le manejaba la camioneta a mi papá. Yo tenía nueve años diez años y yo miraba a los once años y yo estaba observando cómo movía los pies cómo movía las manos para yo tener ese registro. y un día saqué el carro. ¿Entiendes? Y así comencé a experimentar el manejo de un carro. Porque tuve que tener atención y tenía que tener concentración para ver qué pie sacaba, qué pie ponía, qué mano hacía, cómo movía los cambios. Ese se llama fijación. ¿Entendieron? Número dos. Vamos con la primera y la fijación. Ahora vamos con la segunda. Conservación. Conservación. ¿Qué hace la conservación? Almacenar la información. Repito, también se le llama almacenamiento. Todo lo que nosotros captamos a través de las a través de las de los receptores sensoriales lo vamos a conservar. Pero tiene un tiempo para conservar la memoria tiene un tiempo. ¿Cuánto demora la memoria? Hay memorias que demoran segundos. Y hay memorias que demoran horas. Hay memorias que demoran meses. Hay memorias que demoran años. Hay memorias que demoran años para toda la vida. Ejemplo, cuando yo te digo ¿cómo te llamas? Así tú tengas 100 años vas a decir yo me llamo Manuel García. ¿Por qué? Esa es la memoria. La memoria puede durar mucho tiempo. ¿Ok? Repito, la conservación también se le llama almacenamiento. Toda la información se va a guardar en tres tipos de conservación. ¿Cuántos tipos de conservación hay? Tres. Dame la primera. Sensorial. Sensorial. conservación sensorial se llama. ¿Ya? ¿Y en la conservación sensorial ¿qué guardamos? Guardamos sonidos, olfato, gustos, colores, formas, movimientos. Dame dame las memorias que se usan. Uno, memoria icónica. Apunta memoria icónica. Es la memoria de la visión. Cuando yo veo es la memoria de la visión. dos, memoria ecoica. E- coi- ca. Es la memoria de la audición. Cuando escucho salsa, cumbia, reggaetón. Tres, memoria ósmica. ¿Cuál es la memoria ósmica? Olfato. Cuando yo sé distinguir un perfume de mujer, un perfume de hombre. Cuatro, memoria áptica, con H. H- H-A-P, áptica. Es la memoria del baile. Memoria cuando voy a nadar en la piscina. Memoria cuando juego fútbol. Memoria cuando juego boli, básquet. Los movimientos se llaman áptica. Cinco, memoria gustativa. Cuando yo pruebo un chocolate, sé que es Donofrio. Cuando pruebo un chocolate, sé que es sublime. ¿Ok? La conservación se divide en tres. Uno, memoria sensorial. Vamos con la número dos. La conservación se divide en tres. Memoria sensorial, memoria corto plazo y memoria de largo plazo. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Memoria sensorial. Repito, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. perfecto. Perfecto. Pero, estas tres memorias fueron estudiadas por psicólogos y estos psicólogos dijeron que estas memorias tienen un tiempo de duración y estas memorias tienen, las tres tienen poco espacio en nuestra memoria, poco espacio. A ver, profesor, tradúceme. ¿Cuántos números puedes grabar tu memoria de corto plazo? ¿Mi memoria de corto plazo puede grabar 10 de número P-Profe? No. Ni 10 puedes grabar. No, pero, ¿cómo que no voy a grabar 10 números? No puedes. Tu memoria puede grabar solamente 6, 7, 8 y 9. Nada más. Profesor, ¿qué pasaría si yo grabo 12 números? ¡Wow! Difícil, pero puede ser. ¿Qué pasaría si yo grabo 15 números? ¡Wow! Te felicito. Oh, ya, pues, el ingreso a la universidad para ti va a ser, pues, fácil. Porque grabas bastante cantidad, profesor, ¿habrá una persona que llegue de los que yo tomo en las pruebas que yo tomo en la policía, para el grupo Terna, para los, para ingenieros, para las minas? No. No. No llegan. ¿Y cuánto llega un profesor? Siete, máximo nueve, pero no llegan a once ni a doce. No llegan. ¿Por qué? Porque la memoria está, viene poco espacio. A ver, ¿qué me dicen ustedes de eso? ¿Será verdad o será mentira? ¿Entiendes? A ver, ¿qué pasaría si yo te pongo esto, mira? Esta es la memoria de corto plazo. Yo te dijera, mira, tienes un minuto para ver esas figuras, esos cuadraditos de peces. Y tú tienes un minuto. Oye, mira, mira. Ya, ok, te corto. Y ahora te doy los peces, los mismos peces de abajo. Y te digo, fórmalo en pareja tal como lo vistes anteriormente. Y la persona que está con el psicólogo ahí haciendo su prueba de memoria puede llegar hasta tres cuadrados. Máximos serían, pues, los cuatro cuadrados. Perfecto. Porque la memoria de corto plazo tiene esa cantidad de profesores, los números telefónicos tienen nueve. ¿Y cómo lo grabamos, a ver, profesor, y cómo nosotros grabamos los números telefónicos? Claro, los grabas porque tú los los separas número por número. Tú los separas número por número. Porque si yo te lo dijera tal como ese número, no lo grabas. por ejemplo, mi teléfono es 988 millones 533 mil 290. Ese es mi teléfono. A ver, ¿qué pasaría si yo le dijera a la señora que me haga una recarga de cinco soles? Señora, a ver, apunte mi número. 988 millones 533 290. Dime, ¿la señora podrá escribir en la máquina la cantidad que yo estoy dando? No lo puede grabar. Se quedará en tres porque dirá nueve, no, 988, ¿qué más? ¿y por qué lo grabamos los números telefónicos? Porque tú los separas. Yo cuando voy a hacer mi recarga, digo, señora, a ver, apunte el número. 988 8 5 3 3 2 90. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? A ver, ¿estás entendiéndolo? Comprende lo que dijo Chifre, lo que dijo Miller, lo que dijo ¿cómo se llama? Estos psicólogos comprenden lo que dijeron ellos, que tú estás pensando que, ay, profesor, cualquiera puede contobrizar. No, no se puede. Ok. Peterson, Atkinson, Miller, y Chifre, los cuatro, Peterson, Atkinson, Miller, Chifre se escribe con S, con S. ¿Qué estudiaron ellos? El tiempo que duró una memoria. ¿Cuánto tiempo demora la memoria? Solamente la memoria de corto plazo demora quince segundos. Segundo, no dice minutos. Esta memoria puede durar hasta veinte minutos. Ah, profesor, ¿cómo se va? ¿Cómo va a desaparecer tan rápido la memoria de corto plazo? Sí. A ver, cuando pruebas un chocolate, se te viene a la mente que es un chocolate. Y poco a poco va desapareciendo el sabor en tu boca. ¿Entendiste? Otro ejemplo. Cuando estás conversando con alguien, y alguien te interrumpe una llamada telefónica, tú contestas el teléfono porque es tu madre y nuevamente retomas la conversación con tu amigo. ¿Qué le dices? ¿En qué me quedé? ¿Y tu amigo qué te dice? No sé. ¿Les ha pasado eso? ¿Qué le dices? ¿Les ha pasado cuando uno conversa, alguien nos interrumpe y no sabemos en qué nos hemos quedado? Dime, ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Entiendes? Otro ejemplo. Yo estoy apurado le digo a mi mamá porque mi mamá está con la puerta abierta ya para cerrar la puerta porque yo me tengo que ir a la universidad y le digo mamá, un ratito voy a sacar mi teléfono. Corro al cuarto y digo ¿para qué entré? Ay, ¿para qué entré? Y te das vuelta en el cuarto. ¿Cuánto demoró? Segundos. Desaparece la memoria. ¿Ok, chicos? Perfecto. Vamos con la primera sensorial, ya te lo dije. Vamos con la segunda corto plazo. la memoria de corto plazo es la memoria que estamos almacenando ahorita, 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 en esta clase tú estás almacenando información. Esta información que tú estás almacenando ahorita con esta clase que yo estoy haciendo y la clase que ha comenzado a las cuatro de la tarde, esa clase de cuatro y media, tú ya lo estás teniendo en tu cabeza. Tú lo estás conservando en la memoria de corto plazo. Si tú hoy día no la repasas más tarde a las diez, a las once, no repasas las clases que te han dado a profesores a las cuatro y media, va disminuyendo para el día de mañana. Y si tú no lo repasas dos, tres días, se va desapareciendo la memoria. ¿Entendiste? Esta memoria de corto plazo tiene una duración apunta quince segundos, veinte segundos. ¿Cuánto de capacidad de almacenamiento tiene esta memoria de corto plazo? Según Peterson, Miller, dice que esta memoria tiene para almacenar seis dígitos a nueve dígitos, o sea, seis letras, seis colores, seis frutas, siete, siete, siete carros, siete nombres, etcétera. ¿Entiendes? Así actúa la memoria en corto plazo. Punta la memoria de corto plazo se divide en dos. Apunta, la memoria de corto plazo se divide en dos. Uno, memoria de trabajo o memoria operativa o memoria de corto plazo. Apuntaste memoria, apunta, la memoria de corto plazo se divide en dos. Uno, memoria de trabajo o memoria operativa o memoria de corto plazo. Dos, memoria sensorial o perceptual es la que recibe la información. La sensorial está en la largo plazo también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo, hay olores que se me quedan para toda la vida. A ver, cuando alguien hace tocos, yo sé que en esa casa están haciendo tocos por el olor, porque yo lo conocí en tocos cuando yo tenía siete años y ese olor nunca me voy a olvidar yo. ¿Me dejo entender? A ver, ¿estás entendiendo o quieres que te explique con otro ejemplo? ¿Estás bien? ¿Estás escuchando? ¿Estás entendiendo lo que hablo? Vamos, ¿estás entendiendo? Chicos, ¿estás Fabián, Mariel, Sofía, Oscar, nadie contesta que están durmiendo? Nicole dice, sí se entiende. Perfecto. Muy bien. Sigo. Ahora repito. La memoria, gracias Mariel, la memoria de corto plazo también se le llama memoria de trabajo. También se le llama memoria operativa. También se le llama memoria de corto plazo. Es la memoria que estamos usando en este momento. Ok, chicos, esta memoria es la que estamos usando. O sea, que mi clase se está metiendo en tu cerebro a la memoria de corto plazo, no a largo plazo. Profesor, para yo dar un examen de admisión, ¿qué debo llevar? La memoria de largo plazo. Y para que se meta mi memoria de largo plazo, lo que tienes que hacer, repasarlo varias veces. Varias veces. Yo como hacía para que se me grabe todo lo que yo aprendí en la academia cuando yo estaba postulando. Yo pegaba papeles en toda la pared de mi cuarto, porque yo tenía un cuarto alquilado, yo pegaba fórmulas, vectores de yo pegaba la tabla periódica, pegaba en la pared, pegaba fórmulas, recocenos, vectores, en el techo donde yo dormía, fechas de revoluciones, donde yo miraba todo el cuarto era pequeño, donde yo miraba yo veía papeles, y de ahí recordaba, ¿entiendes? así trabaja la memoria de largo plazo. Si tú tienes teléfono celular, mejor, porque si tú tienes teléfono, graba, 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 con tu voz, graba todas las clases que escribes en el cuaderno, grabalo, y colócate tu audífono cada vez que estés haciendo cualquier actividad en tu casa, barriendo, rapeando, lavando tu ropa, lavando platos, cualquier actividad, ponte a escuchar y vas a ver cada rato, ponlo, 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 cada rato se te graba como música. ¿Me estás entendiendo los tics que te estoy dando para que no te olvides para que puedas ingresar? ¿Estás escuchando los tics que te estoy dando? ¿Estás bien? Seguimos. Vamos con la memoria de largo plazo, chicos. Memoria de largo plazo. Esta memoria es la que conserva más tiempo. Esta memoria dura más tiempo para olvidarnos. Esta no demora segundos ni minutos. Si no, ¿cuánto tiempo demora, profesor? Días, meses, año o toda la vida. ¿Ok? Por ejemplo, las cosas que yo aprendí en la universidad ya las cosas que yo no soy útil, me enseñaron, pero no las utilizo en mi vida profesional. Por ejemplo, el psicoanálisis, yo no lo utilizo, porque no soy psicoanalista. Ya está desapareciendo mi cabeza. Profesor, y para algunos no olvidarse, ya te he dicho, prácticalo. Como yo no lo practico, se está perdiendo ese conocimiento en mi cabeza. Mejor que desaparezca. Ay, profesor, ¿cómo va a decir usted que mejor que desaparezca un recuerdo que uno debe tenerlo? ¿Para qué? Si no lo uso, que se olvide mejor mi cerebro, al contrario, que lo borre. ¿Por qué? Porque va a dejar neuronas libres para que permita que entre nueva información a mi cerebro. Cosas que yo estoy utilizando. por esa razón que es bueno que nosotros nos olvidemos. El olvido ¿para qué sirve? Para restaurar nuevas neuronas. Porque si tú vas a tener todas las informaciones en tu cabeza, entonces ¿qué espacio vas a tener para las demás que estás aprendiendo? ¿Entendiste? ¿Entendieron? Es bueno. Y hay gente que no quiere aceptar eso. No, profesor, yo no quisiera olvidarme, yo no quiero olvidarme de nada, de nada. ¿Cómo que no te vas a olvidar de nada? Tienes que olvidarte, es natural el olvido. Perfecto. Repito, la memoria a largo plazo. Esa memoria va a permanecer por mucho más tiempo. Y esta memoria va a durar muchos días, meses, siempre y cuando lo sigas practicando. Punta par. La memoria de largo plazo se divide en dos. Apunta uno, memoria declarativa o explícita, memoria procedimental o implícita. Es decir, viste, repito, memoria declarativa o explícita, memoria procedimental o implícita. profesor, la memoria a largo plazo se divide en dos. Ok. A ver, dime, yo te voy a hacer, yo te voy a explicar cómo trabaja esta memoria. Vamos con la primera, la declarativa o explícita. Para que actúe ese tipo de memoria, tienes que estar consciente y debes pensar para hablar. Ejemplo, dime el sinónimo de casa. Sinónimo de casa, morada, te das cuenta. Ahí tienes que pensar, tienes que ser consciente de lo que vas a hablar. Dame los suyos, cuántos suyos dividió el imperio. Los suyos, los suyos, los suyos, profe, ya que son cuatro los suyos, ahí estás pensando para hablar. ¿Entiendes? Me debo entender cómo es la explicativa en la explicativa tienes que en la declarativa o explicativa tienes que pensar, ahí actúa la conciencia. ¿En cuánto se divide la explicativa? ¿Cuántos tipos de memoria se divide la declarativa o explicativa? ¿Cuántos tipos de memoria? Dos. Pone tres, porque ahí falta una. Una episodica, dos, semántica, tres, espacial. Repito, la explicativa se divide. Una episodica, dos, semántica, tres, espacial. A ver, profe, ejemplo, episodica, yo me bauticé en el año 1969, ingresé a la Universidad San Marcos en el año 1972, salí, estudié psicología en el año 1997, 2007, o sea, todo lo tengo en mi cabeza, es mi historia. Nací en la ciudad de Urgillo, nací Gartabio, yo de niño jugaba canicas, todo eso se llama episodico. Dos, semántica, uno más uno, dos, dos más dos, cuatro, dime el abecedario, A, B, C, Y, B, Y, 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 K, L, M, y todo, perfecto, dame la semántica, haz un análisis de la lectura que estás haciendo, la teoría de conjunto, trigonometría, álgebra, semántico, historia, semántico, y la espacial, profesor, ¿cuál es? cuando yo recuerdo las calles, las avenidas, los nombres de las calles, por ejemplo, cuando tú sales a la calle, tú sabes cómo llegar a tu casa, es el espacial, alguien no entendió las tres, vamos, Mariel, Fabián, Urca, Sofía, alguien no entendió de las tres que he hablado, Ariana, Rubí, Maide, Nicole, Rosa, Rosa, ¿has entendido de las tres que hablé? O todavía te falta aprender una memoria episodica, episodica, cuando nosotros tenemos recuerdo de nuestras experiencias, vivencias, semántica, cuando nosotros tenemos conocimientos, tenemos abstracciones, separaciones, discriminaciones, análisis, espacial, cuando yo sé los lugares que visito, y así, punto. Ok. Punta parte. Implícita. ¿Cómo trabaja esa memoria, profesor? Apunta. Esa memoria es inconsciente, no es consciente. ¿Qué es inconsciente, profesor? Eso, mira que yo no sabía que tenía una memoria inconsciente. Claro. Para lavarte la cara, ¿qué haces? En forma inconsciente, claro. O tienes un papel, primero, se, 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 se junta el agua en las manos, luego, ¿qué más dice acá? Luego, hay que echarse el agua en la cara, luego, sobarse tres veces, uno, dos, tres. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Repito, la implícita o procedimental es inconsciente. Porque ahí se encuentran todas nuestras habilidades cuando manejas bicicleta. Es inconsciente, tú te sabes cómo posicionarte, sabes cómo arrancar con velocidad, sabes cómo colocar tu cuerpo, sabes frenar, todo es inconsciente porque tú puedes estar hablando, escuchando música, llevando la bicicleta y escuchando tu música, tarareando, bailando con tu bicicleta porque todo es inconsciente. Cuando cocinas, inconsciente. Cuando te bañas, inconsciente. Cuando atiendes la cama, inconsciente. Cuando luzas el piso, inconsciente. Cuando manejo mi carro, inconsciente. Punto. Cuando bailas, inconsciente. A ver. ¿Me entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿No entendieron la explícita o la implícita? No la entendieron. ¿Ah? Todo bien. Perfecto. Justo aparte. Seguimos. Ahí te he puesto la memoria semántica. ¿Cuál es la diferencia entre la semántica y la episodica? En la semántica, vivencias, recuerdos. En la semántica, conceptos, conocimientos, clasificaciones, causas, efectos, etcétera. Esta es la semana. Muy bien. En la episodica, bueno, tienes que reconocer las cosas que te pasan. ¿Ok? Punta parte. La espacial, profesor, cuando voy al centro de la ciudad, sé que estoy en el Girón de la Unión, sé que estoy en Alfonso Garte, sé que estoy en Abancay, y quiero ir al banco que está en el 28 de julio, por la UTP. Voy a cortar camino por Plaza Grau, camino a Plaza, o sea, todo ya lo tienes en tu mente, esa es la memoria espacial. Esa es la memoria espacial. Ok. En la implícita, bueno, ahí te estoy poniendo el ejemplo, si en caso no lo puedas, no hayas comprendido mi explicación, ahí te lo estoy colocando. ¿Ok? Cuando realizamos actividades físicas, cuando realizamos hábitos, costumbres, perfecto, esa es la implícita. Muy bien, chicos, ya ahí terminamos, repito la primera, fijación, dos, conservación, tres, vamos con la número tres, evocación, la tres, evocación. ¿Qué es la evocación? Es cuando yo, cuando yo, 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 traigo a la mente, traigo, traigo todos mis recuerdos al estado consciente. Ejemplo, ¿cómo te llamas? Manuel García, ves, ves, ya traje de mi, de mi cabeza, he traído el recuerdo a mi consciente. ¿Dónde vives? En los Nogales, número 251. ¿Te das cuenta? O sea, yo traigo lo que yo tengo, lo traigo al consciente. ¿Qué significa eso? Evocar. Tú evocas tus recuerdos, tú evocas todas las cosas que te han pasado en la academia, tú evocas cuando, todas las cosas que te han sucedido en una fiesta, cuando vas a una fiesta, evocar. ¿Cuántos tipos de evocación hay? Dos. Dos tipos de evocación. Uno. Voluntario. Dos. Involuntario. Profesor, la voluntaria, ¿cómo es? La voluntaria. Para que tengas voluntaria, tienes que tener esfuerzo. Tienes que esforzarte para traer ese recuerdo. Tengo que esforzarme para traer el recuerdo. Sí. Ejemplo, profe. Dime los hermanos Aya. Los hermanos Aya. Ahí estás haciendo voluntaria. Aya. Manco. Aya. Cache. Aya. Ucho. ¿Te das cuenta? Tráeme. A ver. La voluntaria es cuando tú tienes que ser consciente para recordar. Necesitas esfuerzo para recordar. ¿Mejor entender? La involuntaria. No necesitas esfuerzo. Solito viene a tu mente. Ejemplo. Estás escuchando la clase del profesor García, pero tú estás conversando con tu hermano. Se te viene un recuerdo. Tú estás aquí conversando conmigo y pa, se te viene la conversación que tuviste en la mañana con tu hermano. Que tu hermano te reclamó porque mucho estás jugando en la computadora y te va a cortar el internet. Pero tú estás escuchando mi clase y ese recuerdo está ahí, pero estás ahí pensando que tu hermano no te va a cortar el internet. Ese es involuntaria. A ver, ¿qué no entendieron ahí? ¿Alguien entendió? ¿Has entendido a los dos? Mariel, Sofía, ¿han entendido? Tengo que preguntar porque si no vas a decir no, el profesor avanza, avanza y no, no le entiendo nada. Xiomara, Paola, Isabel, Eva, ¿entiendes lo que hablé? Ok. A ver, ahí está, la voluntaria me están pidiendo. Muy bien, la voluntaria. A ver, repito tres. Uno. A ver, para que tú evoques, para que tú cuentes todo lo que te pasa en el día, tú necesitas, tú haces dos tipos de evocaciones. Dame la primera. La evocación voluntaria. Cuando, apunta, cuando tú haces esfuerzo para recordar. O sea, que tú necesitas esfuerzo para recordar. Ejemplo, te pregunte el profesor, ahí vas a utilizar la voluntaria. Dígame los catorce incas en forma de gobernación. Ah, son nichos. En gobernación. Ahí tienes que pensar y tienes que hacer un esfuerzo. Esfuerzo, profesor, lo hizo. ¿Qué necesitas? Esfuerzo. ¿Tu estado cómo está? Consciente. Estoy consciente. La información está bien dada. ¿Qué necesitas? ¿Me dejé entender? Señorita joven que no entendiste es la voluntaria. Otro ejemplo de voluntaria. Dígame su distrito dónde vive. Ahora yo hago mi voluntaria. Mira, no es involuntaria porque yo voy a contestar lo que tú me preguntas en Santa Anita. ¿Está bien? Ya, ese es voluntario. Pero hay una evocación que es involuntaria. ¿Cuándo es involuntaria? Cuando tú me estás, tú estás en clases de psicología, pero tú estás pensando en otra cosa. Tu mente no está en clase. Tú lo miras al profesor estás ¿te acuerdas de un chiste que pasó hace una semana? Viene un recuerdo que se introdujo en tu cabeza ahí. Otro ejemplo de involuntaria. Te olvidaste el pasaje en pedir a tu madre y estás en el carro y ves una señora que saca su cartera para pagar el pasaje y cuando viste que la señora va a pagar el pasaje reciente a puertas en el carro que no tienes plata para el pasaje. Algo involuntario mismo. La involuntaria chicos es no necesitas esfuerzo viene el recuerdo si hay gente que me cuenta a mí me cuentan como psicólogo profesor yo estoy estudiando en mi casa psicología es una ciencia que estudia la conducta humana la psicología se experimentó en Alemania mira están estudiando ahí está la voluntaria la psicología y al ratito sale la involuntaria mira la pregunta y por qué lloras si estás estudiando es que me ha venido un recuerdo profesor de mi abuelita cuando murió de COVID y qué tiene que hacer tu abuelita que murió de COVID en el estudio que estás haciendo entendiste que es la involuntaria vamos muy bien Ricardo si lo entiendo está fácil perfecto la última reconocible el reconocimiento los recuerdos en primer lugar tienen que pertenecer a ti todos los recuerdos que tú tienes en tu mente son tuyos tú tienes tu historia tú tienes tus vivencias tus experiencias son diferentes a la de tu hermana a pesar que viven juntas porque ella ha vivido otra experiencia otras vivencias cada uno tiene una historia ¿por qué? porque todo lo que nosotros hemos almacenado nos pertenece a nosotros ¿se acuerdan? por eso a veces en casa hay personas que tienen diferentes gustos de música de comida de estudios de carreras ¿por qué? porque tienen otras vivencias pues ok apunta reconocimiento cuando todos los recuerdos que nosotros tenemos ok que nos hemos almacenado en nuestra memoria debe pertenecernos a nosotros nos debe pertenecer o sea tú tienes que haberlo vivido reconocer que tú eres la dueña de ese recuerdo ok ejemplo a ver a quién de ustedes a ver cuántos alumnos tengo 21 alumnos a quién de ustedes los ha votado su papá a nadie y todavía a los 13 años a quién a ver a tu papá te ha votado de tu casa a ver a quién alguien lo ha votado de su casa a los 13 años nadie nadie de hecho que yo tengo 20 alumnos en línea a nadie los ha votado porque todos viven en su casa pero yo me salía a los 13 años porque mi papá me votó de su casa esa es mi vivencia yo reconozco que a mí me pasó eso eso se llama reconocimiento ¿cuántos tipos de memoria hay? a ver qué me dice el joven espérate 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 ok bueno cada uno tiene su historia joven ya punta parte vamos con los tipos de memoria apunta a la primera sensorial la memoria sensorial chicos esa memoria es la que utilizamos para poder captar sonidos ok vivencias uno apunta a la sensorial tenemos la memoria icónica vista ecoica sonido escuchar escuchar áctica tacto ósmica olfato gustativa memoria gustativa gusto número dos mecánica qué cosa es la mecánica la memoria que tú estás utilizando en este momento la memoria que yo tengo o sea es una memoria que nosotros tenemos nosotros empleamos sin sin utilizar recursos auxiliares o sea tú no tienes un papel para irte a tu casa cuando quieres ir a tu casa ir a ver un amigo tú no vas o un plano para ir a ver a la casa a tu amigo tú para hablar tú para hablar conmigo no necesitas tener un papel profesor García yo necesito hablar con usted mire yo tengo un problema ya profesor mi problema es que yo mi papá mi mamá se están divorciando mi papá tú crees que así tú hablas porque en forma mecánica cuando hablas con el amigo cuando yo el profesor que habla la clase de psicología es mecánica porque yo no tengo ni un papel en mi mano para hablar de mi clase esa es la mecánica ok otra parte otro memoria comprensiva la memoria comprensiva es la que tú estás utilizando ahorita cuando comprendes lo que estoy hablando por eso que cada rato te digo han comprendido y ustedes dicen sí esa es la memoria comprensiva la número cuatro eidética es la memoria fotográfica ok la memoria fotográfica cuando nosotros contamos a colores los recuerdos las formas los lugares donde sucedieron las cosas eso se llama eidética ok cuando yo vengo acá a mi casa con mi esposa hablamos mira te cuento mira oye tenía un paciente el paciente vino se puso de color rojo cuando estaba ahí él hablando y su esposa también parece que me incomodó el señor vino de saco la señora vino con una vestimenta muy escandalosa o sea yo le cuento todo porque mi memoria fotográfica es como tomar foto ok por eso nosotros sabemos cuando queremos queremos comprar alguna ropa traje zapatillas etc venimos y le decimos a mi mamá mamá te cuento mira yo he visto un par de zapatillas ahí en replay pucha bien bacana mira suena eso de color blanca pucha que son los colores que yo quiero o sea tú vienes y cuentas a colores el recuerdo memoria fotográfica otra parte el olvido que es el olvido ya te lo dije el olvido es natural improvisado ok el olvido es involuntario siempre va a suceder el olvido siempre siempre eso le pasa a cualquier persona y con eso no quiere decir que estás enfermo de memoria yo me olvido tú te olvidas todos nos olvidamos te das cuenta un día yo salí con mi perrito al parque y yo no saqué la llave me había olvidado sacarme la llave de la casa ahora como entro tuve que llamar a un cerrajero y pasearle a la puerta te das cuenta todo el mundo nos olvidamos es algo es una acción involuntaria y por qué nos olvidamos cuál es la causa del olvido uno uno represiva cuando es represiva cuando yo no quiero sacar el recuerdo que me trae mucho dolor cuando yo no quiero traer a la mente un recuerdo que me da cólera cuando yo no quiero traer a mi mente un recuerdo que me causa daño cuando yo no quiero traer a mi mente un recuerdo que me da vergüenza a ver ejemplo la chica tuvo un enamoramiento pero con todo lo bonito pero no con toda la verdad le contó a todos sus amigos y le preguntan oye que tal sigues con Fernando no ya terminé con el oye chévere sí sí fue buena gente chévere bien cariñoso bien amoroso pero por qué no cuentas la cachetada que te dio es que da vergüenza profe es que eso se llama memoria represiva por qué no cuentas la cachetada que te dio y te botó una muela al piso es que da vergüenza profe esa es memoria represiva por ejemplo yo no traigo recuerdos que me pasaron a mí de mi infancia negativos no los traigo a la mente los tengo guardados ahí y yo ya quiero olvidarlos por ejemplo la salida de mi casa está reprimida ¿por qué está reprimida? porque yo voy los sábados a ver a mi papá mañana esta semana me toca ir a verlo le llevo chompita le llevo un televisor le llevo ventilador le llevo media cita al que me votó y mi papá dirá que no te acuerdas que yo te pegué Manuel ah papá olvídate tú de eso acá estamos viviendo el presente yo soy tu hijo y tengo que verte pues hasta hasta el día que te mueras me dejo me dejo entender qué es la represión olvido represivo utilicen ese olvido chicos olvídate de que tú viviste mal viviste con papá y mamá que peleaban que mamá me abandonó mi papá me abandonó olvídate reprímelos nada más y sigue sigue adelante con tu vida otra parte número dos vamos con otra causa del olvido porque se produce el olvido por interferencia ya te dije alguien nos interrumpe cuando alguien te interrumpe tú estás hablando y alguien te interrumpe se produce el olvido ok número cuatro decaimiento porque decaimiento chicos porque conforme pasan los días conforme pasan los meses conforme pasan los años te olvidas va decayendo la huella quien nos dijo eso Hernán Evinguay Hernán Evinguay fue un psicólogo que hizo la curva del olvido él decía que conforme pasan los días el porcentaje del recuerdo va disminuyendo cuando sucedió el primer día cien por ciento tienes el recuerdo pasó el segundo día ya tienes el ochenta por ciento del recuerdo cuando pasa el tercer día ya tienes el sesenta por ciento cuando pasa o sea van pasando los días el recuerdo va disminuyendo con eso que te estoy diciendo que tú que estás postulando a la universidad si tú no lo repasas hoy día en la noche o no lo repasas mañana tus clases se va de tu memoria ¿entendiste? punto aparte alteraciones de la memoria la memoria ¿cómo se altera? apunta por golpes drogas alcohol tumores anormalidades del cerebro ¿te das cuenta? los que consumen alcohol matan las neuronas de la memoria ¿y qué produce? ¿cómo se llama la enfermedad que tiene? agnesia ¿cuántos tipos de agnesia hay? dos la parcial cuando tú te olvidas de algo pero sí recuerdas otra cosa por ejemplo recuerdo mi nombre pero no recuerdo mi apellido la total la total es cuando tú no recuerdas nada ni tu nombre ni tu apellido ¿y por qué se produce eso profesor? por drogas alcohol golpes epilepsias un chico que le dé epilepsia sufre de agnesia otro hipernesia exceso de memoria cuando un enfermo mental un esquizofrénico habla solo todo el día hasta que habla y habla tiene el patio hablando come hablando camina hablando y se ríe solo ¿han visto los loquitos que hablan hablan y caminan y caminan hablando y se ríen solos? eso se llama hipernesia ¿quién lo tiene? también los alcohólicos los borrachos cuando están borrachos hablan y hablan tres disnesia cuando la disnesia es cuando tienes dificultad para recordar por ejemplo cuando tú dices mucho me olvido tienes dificultad para recordar un hecho dificultad cuando por ejemplo llegas borracho y al otro día no sabes que tú le has pegado a tu esposa una disnesia ¿yo te he pegado mi amor? claro tú me has pegado mira el ojo como me has puesto oye no me acuerdo claro eso se llama disnesia dificultad para recordar vamos con esta alteración a la omnesia deformas el recuerdo por ejemplo tu enamorado te lleva a la playa pero no te invitó nada ni el pasaje te invitó porque tú pagaste ese pasaje pero tú en la universidad vas y le dices a tus amigas que saliste a la playa te fuiste a San Afro tu enamorado te invitó ceviche luego salimos a bailar en la noche ¿para qué? fue muy lindo porque él me pagó todo todo me pagó y no y no fue así profesores nosotros ¿cómo sería? mentirosos pero eso mayormente lo tienen los serotípicos los paranoicos en pacientes anormales ¿entendieron la omnesia? y por último chicos la parangnesia la parangnesia es alucinación de la memoria repito alomnesia es ilusión mientras que la parangnesia es la alucinación de la memoria ¿cuánto se divide la parangnesia? tres es nexia que es la ex nexia pierde la memoria que está sucediendo en este momento ejemplo lo tienes en la mano el control remoto y estás buscando el control ¿dónde lo dije? ¿dónde lo dije? acá lo dije ¿qué buscas abuelito? el control remoto mira tu mano acá está ¿te cuento? una ex nexia sujetos que están cocinando señoras que cocinan tienen tanta preocupación le echan sal y luego se van a lavar un plato y de repente dicen ¿le echó sal? ¿o no le echó sal? y le echan otra vez sal o sea un recuerdo que sucede en ese momento un olvido perdón eso se llama ex nexia otra parte de yabó ¿qué es el de yabó? el de yabó pertenece a la paranglesia por si acaso el de yabó es en castellano significa ya visto ya visto o sea que ya lo viste que ya lo ya estuviste ahí ejemplo yo te conozco a ti y tú dices ¿qué? ¿tú me conoces a mí? ¿sí? oh pero yo nunca te he visto pero yo te conozco ese es un de yabó otro de yabó yo he estado acá en este sitio en este lugar yo he estado y tú primera vez que vienes un de yabó ¿viste la película destino final? ¿la viste? ¿viste el de yabó que hizo el joven y bajó a todo del avión porque vivió una experiencia en su mente vive la experiencia que va a suceder ¿han visto eso? no sé tú tienes de yabó wow si hay personas que tienen de yabó yo tengo una paciente que tenía de yabó las cosas que ella pasaba ya los había pasado anteriormente el de yabó ese es un de yabó ¿ya? otro jamás esbo ¿qué es el jamás esbo? son personas que a pesar que los ven pero no los reconocen el día domingo fue el día de la madre hace dos domingos llegaron las esposas de los pacientes que tenemos ahí curando son y esas señoras llegaron con tortita con regalitos para pasarlo con el anciano y le decimos Joaquín mira la puerta aquí está y él la mira y esa esposa la mira no la conoces a la señora él dice no es tu esposa y él dice mi esposa la cuenta o sea lo ve pero no la reconoce eso se llama jamás esbo ¿qué significa en castellano? nunca visto nunca visto punto aparte vamos chicos la primera pregunta vamos a dejar de compartir han entendido o no han entendido ok vamos con las preguntas vamos con las preguntas un ratito chicos un ratito para las preguntas las preguntas ahí está la pregunta ok vamos a compartir ven la pregunta chicos están viendo la pregunta si lo ven lo están viendo número uno Rafael narra a sus amigos un ratito Rafael narra a sus amigos las circunstancias que tuvo que sortear para llegar a su casa el día que se desbordó el río Huaycoloro respecto al caso anterior Rafael que memoria utilizó a ver que memoria utilizó en primer lugar dice narra narra a sus amigos narrar significa evocar narrar significa que cuenta está contando mira te cuento mira que me sucedió hace años mira te cuento esa se llama episodica mientras avión episodica avión episodica número dos dos en el último año de secundaria Marta participó en el festival de danza de su colegio todas las semanas practicaban juntas con sus amigas la coreografía al llegar el día del evento su equipo fue elogiado por la destreza destreza movimiento y coordinación con la que bailaron según el enunciado qué tipo de memoria de corto plazo utilizaron Marta y sus amigos para danzar procedimental procedimental la procedimental letra letra c tres en una evaluación oral de la asignatura de historia del Perú el profesor le pregunta a Raúl cuáles fueron las causas de la guerra con Chile si Raúl responde correctamente señalando la determinante de dicha confrontación pérdida lo que hace porque conserva conocimientos sobre su tema qué significa cómo se llama esa memoria se llama memoria qué tipo de memoria utiliza el letra dedo memoria semántica la memoria semántica número cuatro número cuatro es el proceso de memoria el olvido es en el proceso de memoria el olvido es vamos a ver número cuatro una patología no es una patología es algo normal ve la imposibilidad de volver evocar no tres es una dificultad temporal claro es es temporal después se vuelve la memoria otra vez cuatro letra c cinco vamos con el número cinco la número cinco en un primer día de clase en la universidad azucena tiene la sensación de que ya estuvo en el mismo lugar mira pese a que es la primera vez que recorre esas instalaciones ella ha experimentado qué tipo de memoria agnesia no es ¿por qué? porque la agnesia es pérdida de memoria hipernesia es exceso de memoria los que lo tienen son los alcohólicos y los enfermos mentales los esquizofrénicos el esquizofrénico camina hablando toma desayuno hablando hace las cosas completamente hablando ok pero habla incoherencia pero él tiene hipernesia los que fuman marihuana también les da la hipernesia los que toman licor tienen muchos recuerdos les traen muchos recuerdos de la mente tú sabías que mira yo tenía un paciente un alumno que fue a dar examen de admisión borracho o sea alcoholizado pero él se puso muy fuerte dice profesor yo estaba mareadito pero me puse fuerte para entrar y dar el examen si no no me dejan dar el examen ¿qué crees que hizo? la mente le dio toda la respuesta el 80% del examen lo tenía en sus conocimientos dice profesor él me él me cuenta como él quería que yo le explique como psicólogo ¿por qué estando yo borracho venía mi memoria comenzó a trabajar más y toda la respuesta se me daba ¿por qué? le digo porque la memoria se activa con el alcohol por eso que los alcohólicos cuando están borrachos van reclaman le pegan matan ¿ok? por los recuerdos que ellos tienen metidos en su cabeza ¿ok? cada vez que estaba borracho este señor sus hijos sus hijos tenían que esconderse su esposa también se escondía y llegaba borracho a su casa les pegaba a todos porque él se acordaba todo lo que le habían dicho ¿ya chicos? esa es la memoria así trabaja esa es la hipernesia la paragnesia muy bien la paragnesia no te olvides ¿qué es la paragnesia? alucinación de la memoria está dividida en déjà vu y jamás vu la paragnesia entonces si esta azucena tiene la sensación que ya estuvo en ese lugar significa que tiene déjà vu déjà vu ok chicos el déjà vu ya sabe que viene a ser producto de qué de presencia creer de que ya sabe el recuerdo paragnesia chicas ya letra c de casa ¿entendieron? letra c vamos con la práctica número dos Ernesto es un profesor dice que cuando enseña evoca que digo evocar significa hablar decir evoca información de categoría mental organizada según sus jerarquías ok según su jerarquía o sea clasificación en otras palabras eh ¿qué más dice? el caso anterior alude alude al tipo de memoria denominada primaria no existe memoria secundaria tampoco existe memoria episodica contar su historia el profesor no está contando historia no está que cuenta su historia no está contando sus anécdotas está contando un caso de información c memoria procedimental ¿cómo que es procedimental? ¿qué está haciendo? ¿está manejando bicicleta? ¿está haciendo juguito? con esa pregunta no está haciendo procedimental ¿qué es lo que está haciendo? es la semántica ok la semántica y la semántica es la que le da información ok vamos con la número dos ¿con qué tipo de memoria buscamos experiencia de nuestra vida personal? a ver cuando contamos cuando decimos cuando yo me acuerdo en donde me bauticé yo me bauticé dos veces católico y me bautizado Jari Krishna ok Jari Krishna es la religión de mi mujer yo me bautizo por su iglesia porque si no no me hubiesen dado permiso para para casarme en su iglesia entonces ¿qué memoria estoy utilizando yo? todo lo que me ha pasado es la episodica no es memoria sensorial porque es la que recibe la información no es memoria semántica porque no estoy sumando no estoy haciendo un análisis de no es una memoria procedimental porque no está haciendo un funcionamiento inconsciente qué tipo de memoria evocamos experiencia de nuestra vida personal es la episodica ok perfecto junta parte vamos con la número vamos con la número a ver número tres elija la alternativa que relacione cada tipo de memoria con tu respectivo ejemplo a ver emocional emocional acuérdate que es alegría tristeza uno emocional a ver vamos a ver Joel escribe no carmenar con alegría muy bien primero uno uno ve de peso dos procedimental dónde está la procedimental procedimental José describe José no procedimental es escribir la máquina tres 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 la número tres semántica semántica a cuando yo relato el combate de Angamos y la número cuatro episodica cuando yo describo un viaje al gusto letra beso beso muy bien vamos con la número cuatro cuatro respecto al olvido indique la secuencia correcta del valor de verdad verdadero o falso de las siguientes proposiciones a ver vamos a ver la siguiente proposición uno se produce en forma natural en toda la persona el olvido de hecho se le presenta a todos todos tenemos olvido ya no 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 estés pensando que no nunca te vas a olvidar todos nos vamos a olvidar y es parte de nuestro desarrollo chicos está bien que nos olvidemos ya te dije por qué porque permitimos que haya nuevas informaciones ok número 2 es un falso reconocimiento de la información falso reconocimiento al contrario no es una información es una pérdida de información falso 3 se produce se produce de forma involuntaria claro solito viene el olvido pero cuando estás muy ansioso viene más con mayor fuerza entonces chicos sería la letra D ok vamos a la última señale la característica que presenta la agnesia retrógrada acuérdate que la agnesia retrógrada es cuando tú no te acuerdas de tu vida anterior de tus hechos los hechos que te han pasado aquí ok ellos no saben dónde nacieron no saben en qué pueblo nacieron ellos no tienen esa memoria ok la agnesia retrógrada pero si recuerdan el presente yo también tengo un paciente que recuerda el presente pero no recuerda su pasado recuerda como me llamo recuerda que vivió en tal zona pero no recuerda su vida anterior ok él no recuerda la vida anterior entonces sería señale la característica que presenta la agnesia retrógrada a ver vamos a ver la primera problemas en la recuperación del contenido ingresados antes de la aparición de la alteración problemas de recuperación dice de contenidos ingresados antes de la aparición de la atención vamos con la segunda parece que esta es parece es B incapacidad para retener la información conocida posterior a la aparición de la alteración incapacidad no es capacidad ya de reconocer cosas anteriores ok cosas de la vida pasada si exagerar exagerada capacidad exagerada es hiper la hipernesia si es exagerada es hipernesia ok pero ahí es una exagerada capacidad mnemónica es una hiper es una hipernesia que significa eso profesor un exceso de memoria personas que tienen cantidad de memoria o de exceso de drogas o también puede ser por esquizofrenia y la última sería alucinación de la memoria ojo que eso no es una alucinación de la memoria vendría a ser una una paranesia no está hablando de la paranesia ya entonces la primera cuál sería vamos a ver la número cinco vendría a ser la letra problemas en la recuperación de contenidos ingresados antes de la aparición de la alteración perfecto letra avión muy bien chicos muchísimas gracias nos vemos para la próxima semana gracias nos vemos bye bye chau chau cuídense mucho hasta luego señora bueno chicos hasta la próxima chau chau chau